Y seguimos con los éxitos, con el famoso Lalo y su carnal Publicidades Hernández y la organización Padrinos de la Cumbia Me ha pasado tanto tiempo, pensé que ibas a regresar Pero no fue así, ahora sé que te perdí Mi corazón, querido, te quiero confesar Que no vivo sin ti y te quiero junto a mí Como quisiera que estuvieras aquí Por ti vivía y no me moría Como quisiera que estuvieras aquí Por ti vivía y no me moría Ya no quiero recordarme, solo en esta habitación Hoy te pido un perdón, te extraño mi amor Y si algún día decides que quieres regresar No dudes mirar atrás, porque tu sombra aquí estará Aquí por ti vivía y no me moría Como quisiera que estuvieras aquí Por ti vivía y no me moría Como quisiera que estuviera y no me moría Y de regreso con más exclusivas El Centavito Beltrán Y toda la organización sobresaliente La Nueva Era Allá en New York y México El saludo se va Allá en el France Tijón Para la más conocida que famosa Esa güerita El saludo Y esto se va con mucho cariño y amor Para mi carnalita Y es Ileal Allá en Lapa Guerrero De parte de Johnny Leal Va a pasar un tanto tiempo Pensé que ibas a regresar Pero no fue así Ahora sé que te perdí Mi corazón Querido, te quiero confesar Que no vivo sin ti Y te quiero junto a mí Como quisiera que estuvieras aquí Por ti vivía y no me moría Como quisiera que estuvieras aquí Por ti vivía y no me moría Y aún no quiero recordarme Solo en esta habitación Hoy te pido un perdón Te extraño mi amor Y si algún día decides que quieres regresar No dudes mirar atrás Porque tu sombra aquí estará Aquí Por ti vivía y no me moría Como quisiera que estuvieras aquí Por ti vivía y no me moría Como quisiera que estuvieras aquí Por ti vivía y no me moría Y gocen lo bonito La organización madrina De la cumbia Lupita Luna Jai Jasmine Fairi Ahí entra pa' Guerrero Marina Definitely Solo en esta habitación En esta habitación Até la habitación Y Lo que estoy haciendo Con una habitación Entra Con una habitación Tarea Es duwynja y Solo en esta habitación Gracias por ver el video